Va a llegar el tiro libre sobre la punta derecha, le va a pegar Ocampo, atención porque va a Nacional por una de las últimas chances de pelear este campeonato uruguayo, viene al centro de Ocampo, sacó la pelota en el fondo Rodríguez, la lucha al bolso, quedó ahí nomás, atención porque la bajaron, pelean dentro del área, insisten por la pelota, va el disparo de Gutiérrez, rebotó, quedó ahí nomás el remate al arco, golazo, gool Fernández, gool. Gol, gool. Golazo de Nacional, Fernández, Fernández, Leandro Fernández, señores, una pelota que quedó Bajandro larga, sacó un zapatazo el número 11, la banda guarda. para que estalle el perque central para que explote el grito de los tricolores en la medianoche de Montevideo para que Nacional sueñe con seguir peleando el campeonato con más coraje, con más garra con más amor propio que fútbol llegó el gol de Nacional Leandro Fernández pone la apertura del marcador gana el bolso que no se quiere rendir y quiere seguir peleando el campeonato relata Nicolás Barreto y que golazo de Leandro Fernández que definición y que manera rara en la que llega, siempre se dice dos cabezazos en el área de gol y acá no se cuanto cabezazos hubo hubo realmente como 5 o 6 rebote para acá, para allá, pelota que se despeja que queda a medias, le termina cayendo Leandro Fernández, poco le importa la manera en que esa pelota llega a sus pies que no lo pesa dos veces, le parte el arco realmente se lo funde a Kevin Larrea inatajable para el arquero de Cerrito pone el 1 a 0 arriba golazo de Nacional que como dijo Nico quiere seguir prendido en la lucha y no estaba cerrado el partido todavía quedaba esta de Leandro Fernández que la mandó a guardar la verdad, muy bien le pegó un bombazo le quedó la pelota ahí servida y la mandó a guardar Nacional 1 Cerrito 0 después de tanto intentar capaz que los caminos no fueron los mejores pero Nacional llegó a lo que es el gol a lo que es la victoria porque me parece que va a terminar así el partido no más y Nacional 1 Cerrito 0 y como bien dijo el relator claramente Nacional con alma con alma y con amor propio metió este 1 a 0 la verdad que Nacional se lo merecía no por el juego sino por como dijo Nico por el amor propio que le puso Leandro Fernández y un zurdazo al ángulo que le da chances a Nacional en este campeonato estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país noventa